¿Y qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos nuevamente al canal aquí de Inovania, el canal de las pequeñas proyecciones, me acomodo un poco la cámara, tuve que hacer unas cosas, estuve ocupado estas semanas, no pude subir ningún contenido, ningún material, pero afortunadamente tuve un poco de dinero para comprar cosas y también pude conseguir, por fin llegó, bueno ya llegó en revendedores, la caja E de Hot Wheels, conseguí algunos modelos, por decirlo así, nada más que no me alcanzó para todos los que querían y pues me dijeron, te guardo estos, que me guardaron, por decirlo así, los más chingones, el Cadillac y el Mercedes, pero pude conseguir varios modelos que quería y pues vamos a irnos un poquito rápido, para ver más o menos cuál sea, el primero de la caja E que conseguí fue este que era uno que ya estaba esperando desde hace mucho, el Porsche 911 de 1931 Magnus Walker, me parece que este carro ya había salido en Pop Culture, pero se me hacía muy caro, ¿no? Muy caro comprarlo así de Pop Culture, porque no me gustaba y aparte, yo soy de esos que si compro algo tengo que tener la colección completa, ¿no? Es de esta serie, la verdad es que los que han salido de esta serie son el GTR y un Ford GT, no me acuerdo, salieron varios, este ya lo abrí, es que no me aguanté las ganas de abrirlo, ahí ya salió solito, vamos a ponerlo por acá, calidad de detalle, pues no hay muchas, si se dan cuenta no tiene faros Pintados ni nada, pero lo que sí se dieron muy chingones con los tampos y la verdad le dieron muy bien a los colores Y pues bueno, ese es el Porsche de Magnus Walker, vamos a abrirnos recio con otro, la siguiente es la Monster Delivery, Monster Diary Delivery Como saben, yo estoy juntando los de esta serie, los de Holiday Racers, los de las competencias de las fechas Este me parece que es el cuarto modelo que sale, solamente falta uno que es el de Pascua, porque ya salió este, el de Navidad, el de Halloween y el de Valentín, que el de Valentín también se lo quedó el chavo Porque también miren esta caja, nada más que no lo pude comprar, porque pues me faltó, me faltó capital, no, vamos a ver que tengo con este Ahí está, miren abrió bien, bueno la Delivery me gusta mucho, pero la verdad no me gustó mucho que le hicieran este desmadre de los Del, pues ya saben, no toda esta cosa del Monster Truck y la verdad descuadra mucho con lo que es la verdadera Delivery Porque la Delivery es como de este tamaño, más o menos así, yo tenía una pero la vendí, porque no sabía en ese momento que tenía Porque de hecho se dan cuenta, parece como Rockola de los 60, pero pues ahí la tenemos, la Monster Delivery, no le vaya a pegar al Porsche, chingues madre Le di un recargón, cabrón, el siguiente que conseguimos fue el Mercury Coward, se dan cuenta Strat Star, la verdad yo no creo que esto pase muy bien por todas las pistas Porque está muy plano, no, y bueno no hay gran, no hay este, gran este, detalle o como podemos decirlo Gran información sobre este carro, no, la verdad lo que me gustó fue la combinación de colores El que yo andaba buscando es uno de series pasadas, me parece que fue del dos mil, dos mil doce, algo así Que es de color azul con rojo, azul con amarillo, no, voy a poner un poco por acá Y pues ahí lo tiene, lo que me gustó mucho fue el alerón y la parte de adelante son de plástico y son de negro mate También esta parte, o sea este está muy detallado en cuanto a la parte mecánica Porque se dan cuenta los pestillos, el cofre, la toma de aire, los faros, podemos decir, no, la parrilla Y el alerón son de plástico, no, y le dieron un gran detalle, este si tiene buen detalle para que vean, o sea si me gustó Los faros pues fue muy fácil porque como saben este tipo de carros se volteaba la parrilla y dejaba mostrar los faros Y pues eso no es mucho lo que podemos decir del Hemi Cower, el Mercury Cower, perdón Pero pues la verdad era un carro que yo andaba buscando desde hace mucho, pero les digo que aprovechando que salió esta versión pues me fui tras ella El siguiente si es un auto que estaba esperando desde hace mucho El Skyline 2000 GTR de Thin and Now, de antes y después iba a decir Este, esperaba poderme encontrar el Super Trojan Hall, pero como ya saben Es cabrón encontrarse ese, y en especial cuando este vaya saliendo como acaba de llegar Va a volar de los estantes y de los revendedores lo van a acaparar, cabrón Eh, bueno, este ya lo había abierto también, abrí algunos porque la verdad me ganaron las ganas Me ganaron las ganas, que redundancia tan naca Bien, aquí tenemos este, no hay gran calidad de detalle, pero lo que si me gustó fueron los faros, se dan cuenta, les entraron muy bien La palabra GTR y los faritos, las llantas son de estas, este, como se llaman, metal, no se que chingada madre Lo único que le falta como siempre es su parrilla cromada, pero no creo moverle, la verdad este carro está muy, muy chingón Y el color me gustó mucho, tal vez no lo aprecian mucho aquí, pero la pintura es así como, como diamantada No sé, ya, a ver si lo tienen ustedes ya verán lo que les explico, ¿no? Y pues eso, no hay mucho que explicar, solo que me parece que ya con esta caja ya quedan completos los antes y después Porque era en este, eh, ay, espérame, era este, la Golf, el, ay, cabrón No, pues la verdad ahorita no me acuerdo, así les digo, se va a alargar mucho el video Pero ya les diré después cuáles son los antes y después ya se los mostraré todos, ¿no? Bueno, el siguiente que tenemos es la segunda versión del Charger Ice, del Ice Charger Pero, espérame tantito, déjame, les muestro de una vez la comparación Ah, bueno, no, se las mostraré en otro video porque tengo que sacar el pinche Charger, no, no sé la verdad, me parece que lo tenía en la mano Pero, como ustedes pueden apreciar aquí, tiene esas tampas de balazos, la verdad me gustó mucho No me fijé si el número aquí es el mismo que la colección pasado, o sea, si tiene un número o algo cambió Porque, como saben, este Charger ya salió dos veces en el año 2018 No tengo idea si el número cambia o es otro Porque, bueno, en calidad de lo que es el auto, no le menearon nada, todo sigue como siempre Pero, si se dan cuenta, le cambiaron los reinos, eso sí, pero todo este lado viene como lleno de balazos ¿Ya vieron? Ese detalle me gustó mucho Nuevamente, no le pintaron aquí los rojos, hubiera sido genial que lo hubieran pintado Pero, ¿qué podemos hacer, no? El capital no les alcanza para eso Y, bueno, no hay gran calidad, como ya les dije, pero sí se ve muy chingoso, o sea, lo ves y dices Ay, güey, no manches La verdad, los tampos de balazos me gustaron mucho, ¿no? Vamos a ponerlo acá, Muscle Car, con Muscle Car, ¿no? Del otro lado del mundo El siguiente que me encontré, bueno, una de las dos, esta fue la otra de Esta no, esta me la encontré en un tianguis cuando venía de regreso Como me faltaba, me la compré, ¿no? El Skull Crusher, que es el número uno de la colección Porque ya se me había pasado varias veces Ya la había visto, pero no llevaba dinero o realmente no llevaba ganas para comprarlo Y dije, ya, porque si lo trato de conseguir más después, ya no lo voy a encontrar Ay, güey, este sí se abrió muy bestia, ¿no? Vamos a dejar esto acá No hay gran calidad, como saben, este es plástico Pero lo que me gusta es que tiene ahí como el tatuaje Tatuaje cerebral, ¿no? 2017 2017 Este estuvo chistoso porque, como saben, sí salió en el 2017 este Pero es de la colección de esos Y muchas veces, como si en las tres, dos veces que ha salido El de Halloween siempre es del año pasado Ya los otros ya traen, por ejemplo, miren, este ya me parece que dice 2018 ¿Ya vieron? Parece 2013, pero sí dice 2018 Y pues eso no hay mucho que decir, la verdad me gustó mucho En realidad parece como calamardo, ¿no? Me recuerda calamardo Vamos a dejarlo por acá este Skull Crusher El que sigue, el nuevo, este, me gustó mucho que lo sacaran Tuen mil, la verdad, dudo Voy a conseguir otro porque, como saben Conseguí la carcasa del Super Trashul Hunt Del Tuen mil verde, pero no trae su cristal, ¿no? Voy a comprar otro Pero este me gustó el color en especial Que le pusieron rojo así, caramelo, bien Bien toscote, ¿no? Aquí está curioso este tema porque, no sé si recuerdan Fíjense un poco en los del año anterior de los exóticos Y traían el Ferrari Enzo Yo siento que por lo mismo de que Por lo que ya no tienen la decencia, se los cambiaron, ¿no? Dijeron, ah, bien chingones, ¿no? O sea, ya les quitamos el Ya no quieres pagar licencia, pero usas la estampa de mi carro, ¿no? Y se dan cuenta, jamás Es lo que me acabo de dar cuenta Jamás le han pintado las tomas de aire ni los faros al Tuen mil Nunca, en ninguna versión Búsquenla y ninguno tiene Me parece que el Tuen mil dos sí los tiene Pero no me he fijado bien, la verdad Bueno, vamos a abrir este Y dice que es Truckstar Pero la verdad, la forma que tiene Yo he tenido varios Y créanme que no sirven mucho para la pista Porque como que se andan saliendo Bueno, ahí lo tiene No tiene mucho, ah, bueno, sí está muy padre La verdad, mírenlo No sé ustedes, pero me recuerda a Dark Devil No sé qué piensen Y bueno, no hay mucho Ya como dije, no hay mucho que decir Es el Tuen mil de toda la vida Nada más que en color rojo, ¿no? Y le digo que me gustó mucho el color Lo que pusieron Ya no hay espacio aquí atrás Eh, bien Ahí vamos a dejar eso Todavía faltan tres modelos El siguiente modelo fue un poco Jodido para mí Porque Es el Ah, aquí está el otro de antes y después el Mustang Pero fue una porquería Porque este Mustang Es el mismo Mustang Este Mustang ya había salido En la serie antes y después Que era el después del Shelby GT500 Y ahora lo vuelven a poner Con el Mustang Así que fue una Reverendísima estupidez O sea, yo lo compré Porque Porque soy estúpido, ¿no? Eh Pues ya, la verdad Me gustó mucho el color Eso sí le dieron bien al cabo Pero les insisto Pudiendo poner tantos Mustang Pudieron poner hasta el Saben que hubiera sido bueno Que esta serie está bien Porque los dos son Mustang Y a la otra serie En lugar de poner el verde ese Hubieran puesto el Shelby GT350 Lo hubieran puesto en verde Y eso hubiera sido más Pinche lógico Que fueran de un Shelby A un Mustang Y tuvieran que hacer La reverendísima estupidez De poner las dos De hacer los dos del mismo, ¿no? Pues ya, ¿qué les puedo decir? Todos conocen este pinche Mustang, ¿no? Vamos a dejarlo por ahí No lo menosprecio Pero la verdad Sí me decepcionó un poco La decisión Que hizo Hot Wheels, ¿no? A veces como que la cagan Muy, muy... Como que la embarran O sea, la pisen Y la hacen así con los pies, ¿no? El penúltimo Fue uno de mis favoritos Es la nueva Jeep Wrangler De 2017 Modificada Esta está muy chingona Y no les voy a decir más Vamos a proceder a abrirla Ya la había abierto yo Pero ya saben Que me ganó la gana, ¿no? Vamos a dejarlo por allá Esta está muy chingona Porque se dan cuenta La llanta de atrás Le hicieron al mismo forje Que las llantas de aquí Porque muchas veces Cuando le ponen llanta de repuesto No le ponen del mismo tamaño El cofre es transparente Como pueden ver Ahí se ve el motor O el radiador No sé qué chingos Pero todas las puertas Están abiertas O sea, son como de rejillas Se alcanzan a ver Y aparte No sé para qué sea esta cosa No le veo función La verdad Esa cosa El... ¿Cómo se llama? El snorkel El respiradero La parrilla También le dieron un acabado Muy chido Y lo que es todo No tiene ahí el gancho De retracción Los vidrios Son realmente transparentes No tienen mucho Tonalidad oscura Y yo pensé Que esta iba a traer Suspensión Pero pues no la traen Hubiera sido ya mucho a pedir Le dieron muy bien Al clavo con esta Y se llevaron definitivamente Un 10 con este carro Además no sé qué significa Ese si alguien le puede decir Qué significan esas rayitas Y bueno No hay... Bueno ya Es todo lo que podemos decir De esta La verdad es que está muy bien Los tampos No le pusieron mucho No exageraron Siento que la van a sacar En el futuro Con tampos de alguna marca Tal vez De gulf No sé Que de hecho Ya vienen dos gulfs En la caja que sigue Pero es como mucho desperdicio ¿No? Porque es comprar una caja entera De carros que no quieres Para conseguirlo Vamos a ponerla acá La Jeep Wrangler Hay que esté cotorreando Y el último Que tengo de este momento El Custom Chevy 53 Yo había tenido este En el futuro En el pasado En el futuro La parte de abajo Era blanca Y a la arriba Era como color vino Pero era brillante Este tiene una peculiaridad Muy padre Que es este El cofre es de color transparente Si se dan cuenta Se aprecia el cofre El que yo tenía No era negro Era totalmente blanco O sea totalmente transparente Igualmente le pusieron Estos rines de metal No sé qué cosa Voy a investigar bien el nombre Igualmente el otro Que yo tenía Tenía los interiores De color cromo ¿No? Y la verdad Le dieron muy bien Este carro O sea yo esperé Yo ya no me acordaba de él Hasta que lo vi Dije Ay güey Yo lo tenía Y la verdad Me gusta que nuevamente Lo vuelva a tener En mi colección ¿No? Fue un error Haberlo vendido Porque el otro También estaba muy padre Y Y poco más ¿No? O sea Veanle la cara Es como el carro Este maldito No recuerdo Cómo se llama la película Y bueno Eso es todo Por el momento Por el momento Espero que les haya gustado El vídeo Si les gusta Ya saben Compartan Y denme like Sé que estuve un poco Abandonado el canal Voy a empezar a subir ya Más contenido Porque la verdad Entré a la escuela Empecé el canal En vacaciones En temporada de Navidad Como ya les había comentado Y fue un desastre Un reverendísimo desastre Estoy preparando Un este Una colaboración Con un amigo Que es El tag 10 de 10 Todavía no les voy a decir Exactamente cuándo Lo voy a hacer Porque hay algunos Problemitas técnicos ¿No? Pero pues por el momento Esto es todo ¿No? Espero que les haya gustado Y hasta la próxima Y hasta la próxima ¿Qué tal?